Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del estudio de las funciones. Para hablar de este estudio de función, lo que primero tenemos que hacer es definir cuáles son las variables que vamos a estudiar y cómo éstas van a estar afectadas y qué es lo que queremos estudiar acerca de las mismas. De manera genérica, lo que tenemos para cualquier función es este conjunto de características que tenemos acá. Lo primero que tenemos acá es el dominio. El dominio es el conjunto de valores de X que puede tomar la función. Esto parece simple. En realidad, uno tendría a pensar que el dominio de una función es siempre todos los reales. Sin embargo, no siempre pasa así. Un ejemplo de una función en donde esto no sucede es f de X igual 1 sobre X. Como todos sabemos, no se puede dividir por 0. Por ende, el dominio de esta función es todos los reales excepto el 0. Como es un conjunto, lo ponemos entre llaves. La imagen son aquellos valores de Y que efectivamente toma la función. Es decir, la X provoca que la función tome un determinado valor de Y. Es decir, f de X es lo que a mí me da mi Y. Al poner una X determinada, yo obtengo una Y determinada. Pero yo acá lo que voy a poner es todo el dominio y lo que voy a obtener acá es la imagen. Los valores que efectivamente toma Y. El conjunto de ceros es el conjunto de valores que hacen que la función sea 0. Es decir, yo tengo X1, X2, etc. Y cuando hago f de X1 o de X2, voy a tomar X1, eso me da 0. Este concepto ya lo habíamos definido, por eso no me voy a detener mucho más. El conjunto de positividad y el conjunto de negatividad son análogos. Uno es el conjunto de valores de X que hacen que la función sea positiva y el otro negativa. Como su nombre lo indica, el conjunto de positividad va a ser aquellos valores de X, por ejemplo, X1, tal que f evaluada en X1 sea mayor que 0. Si yo junto X1, X2 y siempre pasa eso, entonces el conjunto de S va a ser el conjunto de positividad. De la misma forma, el conjunto de negatividad va a ser el análogo en donde X, voy a poner 2, sea menor a 0. Entonces, la función evaluada en X2 es menor a 0 y voy a buscar todo ese conjunto de valores en los cuales la función es negativa. El intervalo de crecimiento y el de decrecimiento se suelen confundir con el de positividad y el de negatividad, pero son estrictamente diferentes. Cuando una función crece, decimos que está aumentando el valor de X y aumentando el valor de Y. Es decir, si yo me desplazo hacia la dirección en donde X aumenta, a medida que recorro la función, entonces Y también aumenta. Esa es una función creciente. Si yo me desplazo hacia donde X aumenta, pero sin embargo Y decrece, por ejemplo en este caso, la función es decreciente. Fíjense que en ningún momento yo hablé de positividad o negatividad, solamente lo que me referí es si X aumenta, qué le pasa a Y si crece o decrece. Para la función cuadrática tenemos al eje de simetría, al vértice, que son dos cualidades que la definen en especial. En el eje de simetría, ya hablamos en el video anterior, ese eje de simetría va a ser el que provoca la simetría de la parábola y va a pasar justamente por la X del vértice. Entonces, aquí lo que nos están preguntando es cuál es la X del vértice. El vértice va a ser las coordenadas del vértice, que se definen por la X del vértice y la Y del vértice. Y volvemos a las características comunes del estudio de las funciones. Tenemos la ordenada al origen, que es F de cero. Sabemos que en este caso va a ser igual a C. C en este caso es el término independiente, porque estamos analizando una función cuadrática. Tenemos concavidad. Vamos a saber que la función puede ser triste o feliz. Si es feliz, la concavidad va a ser positiva. Esta es una concavidad positiva. Y si es triste, la concavidad va a ser negativa. Y máximo o mínimo va a venir determinado por esta concavidad. Sabemos que este vértice va a ser un punto mínimo. Y sabemos que este vértice va a ser un punto máximo. Pero vamos a ponernos a trabajar sobre un ejemplo concreto para ver cómo se relaciona esto con el estudio de funciones. Tenemos acá una parábola dibujada. Es esta función. Es F de X, X cuadrado, menos 8X más 12. En este momento no me importa los numeritos que vienen acá en la escala, solamente me importa el dibujo. Como verán, esta parábola es feliz. Y esto lo sabemos porque A, que es el coeficiente principal, es mayor a cero. En este caso, A es 1. Entonces sabemos que nos va a dar una parábola feliz. Esta parábola feliz va a tener ciertas cualidades que vamos a ir viendo a medida que realizamos el estudio. Por ahora, vamos a limitarnos al dominio. Sabemos que el dominio para las funciones cuadráticas no está limitado. Por ende, el dominio van a ser todos los reales. Sabemos que la imagen es el conjunto de valores que puede tomar I. Perdón, que toma I. Entonces, ese conjunto de valores va a venir desde la base aquí hacia arriba y aquí todo vamos a tener a la imagen. Para conocer desde dónde viene la imagen debemos conocer este punto que es el vértice. Este vértice va a tener las coordenadas X del vértice y del vértice. Todavía no podemos afirmar cuál va a ser la idea del vértice pero no falta mucho para que podamos hacerlo. Vamos a meternos con el conjunto de ceros. Para hallar las ceros de una función cuadrática lo que yo voy a usar es la fórmula resolvente. La fórmula resolvente dice que menos B más menos B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A de acá voy a sacar las raíces. Haciendo la fórmula resolvente y resolviéndolo para este caso en particular lo que obtenemos es que X1 es 2 y X2 es 6. Entonces inmediatamente podemos calcular además de completar acá podemos decir que X1 es 2 y X2 es 6 podemos saber cuál va a ser el conjunto de positividad el conjunto de negatividad los intervalos y ya vamos a poder calcular el vértice. Como ven me toca hablar del conjunto de positividad entonces yo tendría que ver cuándo es positiva la función. y eso está muy determinado por este eje que es el eje de las X si ven aquí en donde estaría 2 que es la primera raíz y aquí donde estaría 6 la segunda raíz sucede que la función cambia de signo. Aquí es positiva y a partir de que corta este punto va a ser negativa y nuevamente positiva a partir de que corta la segunda raíz. entonces yo tendría el conjunto de positividad que viene desde el menos infinito hasta la primera raíz que es 2 y luego tengo desde la segunda raíz hasta más infinito. Para unirlos para unir dos conjuntos yo lo que hago es la unión y el conjunto de negatividad simplemente me queda entre 2 y 6 como ven si yo uniera todos el conjunto de negatividad el conjunto de positividad y el conjunto de ceros lo que obtengo es el dominio no tengo ninguna restricción estas tres cosas juntas me tienen que dar el dominio siempre es otra forma de definir al dominio el intervalo de crecimiento y el intervalo de decrecimiento vamos a cambiar el gráfico para que sea más prolijo acá tenemos el gráfico tenemos que ver este es nuestro vértice tenemos que ver donde crece y donde decrece si nos fijamos para allá x aumenta cuando nos movemos desde acá hasta que hacia donde aumenta x la función crece y aumenta en cambio si nos movemos desde antes hacia allá nos fijamos que y decrece hasta el vértice entonces vamos a decir que el intervalo de crecimiento va a ir desde la x del vértice hacia hacia más infinito y el intervalo de decrecimiento va a ir desde menos infinito hasta la x del vértice ahora ¿cuál es esa x del vértice? la podemos calcular sabemos que x del vértice es igual a x1 más x2 sobre 2 y tenemos estos dos puntos simétricos que son las raíces que son 2 y 6 2 más 6 dividido 2 da 4 entonces acá deberíamos decir que esto es 4 más infinito y menos infinito más 4 o 4 es lo mismo y ya podemos hablar de nuestro eje de simetría que es x del vértice igual 4 nuestro vértice que va a ser x del vértice y del vértice entonces acá sabemos que x del vértice es 4 y ¿cómo podemos hacer para calcular y del vértice? bueno y del vértice va a salir de f de x del vértice es decir ¿cuánto vale la función cuando x vale x del vértice? bueno es sencillo porque la función es x cuadrado menos 8 x más 12 entonces si x del vértice es 4 tenemos 4 al cuadrado menos 8 por 4 más 12 y esto viene siendo 16 menos 32 más 12 y esto da menos 4 si nos fijamos acá este sería el punto correcto para menos 4 entonces sabemos que la y del vértice es menos 4 y ya tenemos a nuestro vértice nos falta la ordenada al origen la ordenada al origen va a ser f de 0 y sabemos que f de 0 es igual a b entonces vamos a decir ac perdón vamos a decir que acá está nuestro c y igual 12 es la ordenada al origen y la tenemos acá ordenada al origen y nos falta saber concavidad que fue lo primero que dijimos dijimos que era una parábola feliz y tenía concavidad positiva y por ende tiene un mínimo por supuesto está acá en el vértice este vértice es el punto mínimo de la función bueno espero que les haya gustado y servido y no dejen de comentar cualquier duda que hayan tenido durante el video o cualquier duda que tengan al resolver algún ejercicio suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos hasta la próxima de mi de mi de mi lo primero de mi de mi de mi Gracias.